Como todos los años, con el apoyo de los alumnos, de los padres y de toda la comunidad, bueno, armamos la Virgen Navideña 2011, como siempre, con los 20 premios muy importantes. Este año, el primer premio, la mesa con todos los elementos que tiene, realmente tiene un costo elevadísimo. Todos sabemos cuando vamos al supermercado a comprar, que realmente el costo de 4 o 5 productos elevado, así que es un importantísimo premio. Y bueno, como todos los años, recibimos el apoyo de las mamás y papás, que ya están visitando las casas de las familias de toda la comunidad, para que, bueno, como siempre, nos acompañen en esta vidriera, que es un impulso significativo para comenzar el año lectivo 2012, bueno, con todo lo que es la infraestructura y la preparación del edificio, todo lo que es banco, material didáctico y demás, que, bueno, es un costo muy elevado. Y bueno, como todos saben, si bien la escuela es pública, al ser de gestión privada, nosotros no recibimos del Estado más que los sueldos para los docentes, y bueno, se nos hace difícil, bueno, el mantenimiento y demás. Y además, bueno, pensamos tener un remanente para comenzar con la construcción del Zoom, ya que, bueno, por suerte, tenemos pago todo el terreno, la mensura, bueno, todos los gastos que ocasionó la compra del terreno, y bueno, queremos comenzar con ese proyecto, que va a ser muy importante para el trabajo de los alumnos. Así que, como siempre, sabemos que los números se venden solos, la comunidad siempre nos ha apoyado de manera incondicional, nacional, así que, bueno, si no fueron visitados, bueno, que nos llamen, que nosotros les vamos a acercar el número, y bueno, que nos sigan acompañando para, bueno, concretar todos los proyectos y poder continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela. Se va a sortear por lotería nacional de Navidad, va a ser el 22 de diciembre. Así que, bueno, van a estar disponibles los premios para disfrutarlos en Navidad. Concretamos muchísimos proyectos en todos los aspectos, ya sea en la parte deportiva, que los chicos han obtenido logros muy importantes, como en las Olimpíadas de Biología, de Matemática, de Historia, en también todo el trabajo de la Asociación de Padres, la concreción y el pago y la compra del terreno. Es decir, digamos que tuvimos el proyecto de educación vial, muchos proyectos que se fueron programando desde el principio de año, y que, bueno, cuando uno comienza tiene el temor de, bueno, no poder concretarlos y por suerte todos llegaron a buen fin. Inclusive el proyecto Solidaridad Sin Frontera, que fuimos a San Javier y que, bueno, fue un impacto muy emotivo sobre los chicos y que, bueno, lo vamos a concretar, lo quisieron continuar, surgió de ellos, volver para, bueno, llevarles a los chicos de allá un regalito de Navidad. Y realmente, bueno, yo les decía, bueno, chicos, van a tener que trabajarlo ustedes porque con fin de año tenemos mucho trabajo del cierre del año y demás, y es impresionante la cantidad de juguetes que han podido juntar. Y, bueno, están contentísimos, así que el 21 de diciembre van a concretar también ese proyecto, si Dios quiere. Así que, bueno, cerramos un año muy completo, muy feliz y realmente, bueno, hago votos porque haga ya muchos años más como este.